Amigos de mi corazón, ¿cómo están? Bienvenidos a mi pequeño jardín mágico. Pues yo aquí fascinada porque llegó mi bella amiga Francis de Ciénaga Magdalena, aquí cerca de Barranquilla, Colombia, y ella vino con cajas, amigos, vino toda maletada y me trajo planticas, así que ahorita les voy a mostrar, amiga, gracias por ese regalo tan lindo. No, de todo corazón, amiga, de verdad, de verdad, o sea, tenía tanto gusto de venir a tu casa, a ver tu hermoso y tu pequeño y hermoso jardín, pero mira el detalle hermoso que te traje pues con mucho amor y cariño porque sé que amas demasiado las plantas. Amigos, ella, yo creo que desde el año pasado quedó de venir y no había podido venir pues porque obviamente también trabajan, falta de tiempo y bueno, yo aquí los estaba esperando con los brazos abiertos y ya les voy a mostrar lo que me trajo. Ay, amiguita, muchas gracias, todas estas son bendiciones. No, no, tú sabes que yo te quiero, yo conocí su jardín también, yo les hice un videíto. Ay, Dios mío, es un jardín también muy lindo. Nosotras somos amantes a las plantas y miren, y yo sé que ella de aquí también sabe hallar un poco de planta, ¿verdad, amiga? Amiguita, sí, es. Bueno, les voy a mostrar lo que me regalaron. Mi bella Franci, gracias por esta caja. Por aquí, ven la tijerita. Guau, amiga, tú se luciste. Ay, qué emoción, miren, amigos. Mi begonia preciosa, caladios. Bueno, yo ahorita les voy a mostrar bien aglónemas. Yo ahorita les muestro bien porque vamos a dejar que las plantas respiren un ratico y ahora les muestro todo, todo, todo. Ay, Dios mío, mira qué bendición, padre amado. Ay, muchas gracias a mi bella seguidora, mi bella amiga. Ay, qué emoción. Y aquí está el sustrato que tanto esperaba, que es hojita podrida o descompuesta y palito descompuesto. Uno de los abonos, uno de los abonos que últimamente ha cambiado la vida de mis plantas, sobre todo las plantas de interior. Ahorita lo destapamos porque me trajo un bulto. Ella, la vez pasada que yo fui a visitarla, me regaló un bulto así de lleno y ya se me estaba acabando. Y créanme que este poquito nada más me quedaba. Pero créanme que este ha sido uno de los mejores regalos, Dios mío, que ahora lo vamos a destapar porque créanme que este ha sido el que ha cambiado la vida de mis plantas. Y aquí, bendecido, Dios mío, gracias por estas bellas personas que me quieren tanto. Miren, qué bendición, Dios, gracias. Bueno, jardinero, lo más esperado, de verdad que sí, es este abono, tierra de capote, abono orgánico compuesto por palito podrido y hojitas podridas. Este es uno de los mejores abonos. Este abono vale oro para las personas que viven cerca del campo. Mire, este es uno de los mejores abonos que existe para las plantas, sobre todo para las plantas de interior. Mi amiga me regaló un bulto hace como cinco meses y le ha cambiado la vida a todas mis plantas de interior porque se los he venido cambiando últimamente y se me estaba acabando. Esperaba tanto, tanto este abono porque sé que mi vida, Dios, porque sé que mis plantas han mejorado una cantidad. Miren qué tal. Y aquí, jardineros, con mi bella Franci ayudándome a acomodar mis plantas. Ella está feliz aquí. Hacía mucho tiempo que me quería visitar. No había podido, pero bueno, llegó el momento y ella vino empaquetada. Miren, con este poco de maletas, con este bulto de sustrato de abono y con una caja de frutas, con una caja de plantas. No, Dios mío, qué regalo, mi amiga. Gracias por este hermoso detalle. No me lo esperaba hacerlo. No pensé que fuera a traer tantas plantas tan hermosas, sobre todo estas aglaonemas que me tienen tan enamorada últimamente. Ay, Dios mío, por ahí encargué otras en la ciudad de Cali. Esperemos que me llegue muy pronto, porque también las voy a compartir con ella, porque yo sé que le fascinan. Tiene unas aglaonemas muy lindas. Miren qué belleza. Y miren esta begonia. Esta es la begonia de mis sueños. Así, así era que la quería. Así de grande. Y yo feliz, pues, aquí con mis frutas. Miren, con mis ricos mangos del campo, fresquitos, mis platanitos, una pataconada, juguito de mango, una limonada, porque también me trajo limoncito. Estamos felices. Y ella está encantada. Bueno, esperemos. Ahora vamos ahorita a almorzar, porque les prepara un rico almuerzo. Y bueno, vamos a ver qué planta se va a llevar de mi pequeño jardín mágico. Ella está encantada con la cola de mono. Ustedes saben. ¿Qué es la cola de mono? Aquí hay una planta que más la atrae. ¿Qué es esta? ¿Cómo? Siempre uno va a una parte y lo atrae alguna planta, pero la misma trae la acción esta. Sí, la cola de mono. Mira cómo está la cola de mono. Esta cola de mono cada día tiene más flores. Miren esa cantidad de botones. Miren, jardineros. Ella está encantada, encantada con esta planta. Ay, no. Ella está feliz, feliz. Ella sabe que las dos amamos muchísimo las plantas y compartimos la misma pasión. Sí, estas agloremas están bien lindas. Estas agloremas, sí, las reubiqué en esta parte de acá, porque me di cuenta que les encanta como más un poquito de sol, porque me gusta, porque tiene como más pimentada la soja. Entonces, más iluminación le dé más roja, más color se le pone en la soja. Bueno, mis jardineros, aquí estoy con mi bella Franci. Salud. Salud con cafecito. Amigos, salud por las plantas, salud por la vida, salud por ti, por mí. Y bueno, estamos aquí en el jardín. Estamos, bueno, estoy sacándole las plantas a mi bella amiga y también voy a trasplantar mis hijas, mis hijas nuevas. Les quiero mostrar un poquito de lo que ella también se va a llevar. Aún faltan otras que todavía no he escogido. Vamos a ver qué más. Y las que no tengo y las que ella quiere, pues yo se las voy a conseguir en el vivero. Bueno, por acá hay muchos hijitos de plantas. Estamos sacando hijitos, estamos sacando suculentas, colitas de mono, tipos de aloe. Bueno, todas estas que están aquí son hijas de mis plantas, epizias. Por aquí le regalé esta hermosa glonema roja que ella no tiene. Le regalé esta blanca hermosa que tampoco tiene. Esta es una variedad de la Mona Lisa. Este castillo, bueno, este cápsula. Bueno, y aquí vamos. Las plantas que no tengo, que ella quiere, pues se las voy a conseguir en el vivero para mandárselas. Pronto la voy a visitar también nuevamente. O sea, aquí estamos sacando hijitos de mi pequeño jardín mágico para su jardín, que también es una belleza de jardín, amigos. Pronto la voy a visitar nuevamente. Y bueno, yo aquí estoy con mis niñas nuevas, que ya las voy a trasplantar para que no se pongan más tristes. Miren qué bellezas. Y así está mi jardín. Mi bella, ¿cómo te sientes? Cuéntame, cuéntame. No, muy feliz. Muy feliz, amiga Gendi, de que tú me hayas hecho esta invitación y poder llegar a tu casa, a tu hermoso jardín. Muy feliz, contenta, de verdad. Compartiendo esta hermosa tarde, este hermoso domingo contigo acá, en este jardín hermoso. Ah, bueno, y yo también estoy. Gracias, amiga, gracias. Yo muy feliz, muy feliz de estar aquí con ella, compartiendo lo que nos apasiona, lo que nos ama, regalando plantas de mi jardín, porque de verdad que para mí es un honor. Me siento muy feliz hacerlo. Y ella está feliz también. Ella sabe que amamos las plantas, nos unimos en este mundo plantil. Y bueno, mis amigos, yo me voy a quedar aquí trasplantando a mis niñas y ahorita les muestro. Estoy súper feliz de tener mi bella Francia aquí en mi jardín. La verdad es que compartimos la misma pasión. Ella vive a una hora de aquí en la ciudad de Barranquilla. También hace un clima extremadamente fuerte y sus plantas están divinas. Pronto la voy a visitar porque le voy a llevar plantas, unas plantitas que ella quiere, pues no tiene. Tampoco las tengo en mi jardín. Bueno, aquí nos tomamos fotitos, disfrutamos el momento. Ella estaba súper encantada. Yo también estaba súper feliz porque me encanta que me visiten personas que amen las plantas. Mi bella Francia tiene un jardín hermoso, de verdad que sí. Pronto la voy a visitar para que ustedes lo vuelvan a conocer. Es un jardín que no se imaginan la cantidad de plantas que ella tiene. Ese regalo, ese tesoro que ella me trajo, que es el abono para las plantas, sobre todo plantas de interior. Pronto voy a hacer un video, cómo utilizo este abono para que las plantas vuelvan a revivir. Bueno, aquí mi reina se lleva a sus hijas para su casita. ¿Qué tal? Gracias, amiga Gendi. Muchísimas gracias por este hermoso regalo. Tú no sabes lo feliz, lo feliz que me voy con este hermoso regalo que tú me has hecho. De verdad, me hace muy feliz. Y eso que no lleva más porque no las había que ella quiere, pero muy pronto yo misma se las voy a llevar, ¿verdad? Claro que sí. Qué felicidad. Gracias, amiga, gracias, gracias. Yo sé que sí, yo sé que sí las vas a disfrutar muchísimo porque sé que las vas a cuidar como yo las cuido. Ay no, yo estoy feliz porque, bueno, por aquí ya las aglaonemas ya las trasplantamos con ella, aquí mismo. Y aquí tengo mi hermosa begonia. Dios mío, yo no sé por qué llevamos dando esta planta, me tiene loca. Ya las planté las otras begonias. Y bueno, feliz, feliz y bendecida con estas dichosas plantas que me trajeron para aquí, para mi pequeño jardín mágico. Entre más iluminación he notado que más se le pimientan las hojas, sí. Y aquí reciben, es un poquito de sol de la mañana, o sea, un sol muy suavecito. Y le encanta porque los colores han cambiado bastante. He venido haciendo últimamente cambios para mejorar mi jardincito pequeño. Yo estoy aquí feliz, feliz con mi regalo que ahorita las voy a trasplantar para ubicarlas. En el patio también quiero colocar algunas aglaonemas. Porque en el patio pues también he venido haciendo cambios, metiendo nuevas planticas que muy pronto les voy a mostrar. ¿Qué tal? Y pues yo aquí feliz con mi súper regalo, mi súper regalazo. Por aquí me trajeron también un hermoso caladion que lo he ignorado, pero no, no, no me acordaba. Mi bello caladion. Ay no, yo estoy encantada. Y esta es la que me tiene más boba. Todas, todas me tienen encantada. Es que estas plantas son muy lindas. Por ahí encargué unas nuevas begonias, unas nuevas aglaonemas para mi jardín. Así que mis amigos, pronto, pronto van a llegar. Y bueno, mira las frutas, ni qué decir, qué regalazo. Gracias mi bella Francia y a su esposo también. Muchísimas gracias por esta visita tan hermosa. Los espero también muy pronto aquí en mi jardín. Y los que me quieran visitar, por favor, me escriben. Y aquí los espero con los brazos abiertos. No olvides compartir este video con amigos y familiares.